Dos compañeros gritaban Uno gritaba que el viento agitaba la bandera Y otro que la que agitaba los aires era la seda Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Y la bandera flameaba como si no los oyeba Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Y la bandera flameaba como si no los oyera Entonces se oyó la voz de un compañero de rumbo Que se acercó a señalar la distancia entre dos mundos Lo único que aquí se agita, pico alargando sus manos Son los corazones mudos y sordos dedos hermanos Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Hacia el horizonte humano Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Hacia el horizonte humano Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Hacia el horizonte humano Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Y la bandera flameaba, y la bandera flameaba Hacia el horizonte humano Y si la hago contigo, desde que Magalú mandó Mis hija lana, bajo el lajansepe y el humo del sisi obyudeado Mis hija lana, bajo el lajansepe y el humo del sisi obyudeado Tus guayas no sostienen el tinú, ni basquia de la U en los malones Ni vávula y verás por los estemos, ni andas cazando chivis por los ponte Ni vávula y verás por los estemos, ni andas cazando chivis por los ponte Ni vávula y verás por los ponte Cuando la muerte a ti venga a buscarte, tu espíritu en Samyok reencarnará Tu ej le aullará a Guidaí, babú, ahú, 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 arbelerás Tu ej le aullará a Guidaí, babú, ahú, 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 arbelerás Mis hija lana, ahora minchalá, fumemos el sisi, bebamos la quican de miel Y luego andó Diabú, y luego andó Diabú Tu ej le aullará a Guidaí, babú, ahú, 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 ducho si te le aullará a Guidaí, babú, ahú, asú, se vequé también La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y de lágrima. Y brotó la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tiro, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer un hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta la cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas, las desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan su mensaje las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad y destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río, y el camino y la estrella, y florezco en guitarras, porque fui la madera. A bailar los cielitos de la vuelta paisana, con la flor en la boca y la espada en la mano. Un cielito celeste, blanco y alto, un cielito con potrillos y espuelas en la luz del cerrito. Un adiós bien punteado, por la patria primera, y otro cielo en guayabos, por don Frutos Rivera. Cielo y cielo del godo, y el porteño y después, a bailar el cielito, tricolor que otorgué. Y ahora Hidalgo, te mando, esta sombra, este llanto, esta lluvia, esta pena, este nudo, este canto. A parcero te digo, que tus coplas, tu acento, tus cielitos no llegan en las alas del viento. Pero ladran los perros, y además la valleja, está preso y la escarcha, y además esta queja, del lucero y del gallo. Y además la carona, desgraciada en que escribo, y además la gordona, enlutada, y te abrazo, y te pido, ay de no. Un cielito cruzado, por la zanja punzó. Enlutada, y te abrazo, y te pido, ay de no. Un cielito cruzado, por la zanja punzó. Un cielito cruzado, por la zanja punzó. Sobre el verde de la pampa, nació un manojo de coplas, como el juncal de tu barba. Nació un manojo de coplas, como el juncal de tu barba. ¿Por dónde andarán tus manos, desvelando las guitarras, con esa dulzura antigua, de santiagueñas vidalas? Con esa dulzura antigua, de santiagueñas vidalas. ¿Quién puede acallar tu voz, si es miel de las algarroas, que en las noches de costil, madura azul, en las coplas? Y en cada vino chayero, Jorge Cazorú, me te nombrá. Inconsolable guitarra. Colorina flor del monte, se echó a llorar en el río, navegando con tu nombre. El odio se hizo tormenta, tu galopar emboscaron, para enrojecer tu senda, hizo frenar tu orejano. ¿Quién puede acallar tu voz, si es miel de las algarroas, que en las noches de costil, madura azul, en las coplas? Y en cada vino chayero, Jorge Cazorú, me te nombrá. Ayer me dijeron negro, pa' que me fajara yo. Pero el que me lo decía, pero el que me lo decía, pero el que me lo decía, era un negro como yo. Tan blanco como tú te ves, pero tu abuela yo sé quién es. Tan blanco como tú te ves, pero tu abuela yo sé quién es. Sácala de la cocina, sácala de la cocina, ya tú mamá Inés. Sácala de la cocina, sácala de la cocina, sácala de la cocina Ay, a tu mamá Inés, ay, a tu mamá Inés Mamá Inés tú viendo sabes, mamá Inés lloviéndose Mamá Inés te lleva el nieto, a tu mamá Inés Sácala de la cocina, sácala de la cocina, sácala de la cocina Ay, a tu mamá Inés Sácala de la cocina, sácala de la cocina, sácala de la cocina Ay, a tu mamá Inés, ay, a tu mamá Inés A tu mamá y ne, a tu mamá y ne ¿Cómo le va a donar huello? Aquí me tiene paisano Muchos creen que me divierto cuando ve aquí ando pescado Comen tan lindo ranchito, usted debe ser feliz Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí ¿Por qué no pregunta qué me trajo aquí? ¿Por qué ando en el agua como un zurubí? ¿Por qué me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un Mr. Inglés? Mis gurises sin escuela, mi mujer por alumbrar Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar Y pa' peor en mi canoa, entra el agua por demás Salga de ahí, no me di cuenta, ni hable de calafatear Usted que ha venido pa' fotografiar No haga de mi suerte solo una postal Y ya que es amigo del que manda más Dígale que mire pa'l lado del puncón Turista que andas en ríos Tal vez sin mirar del alma Si querés robarle el pulso Cántalo en la correntada Poeta que vas temblando Tu guitarra enamorada Zambullendo más profundo ¿Dónde está la raíz del agua? Disculpe paisano, tengo que pescar Venga si otro día vamos a prociar Y hable con su amigo el doctor fiscal Encina no me echan también del puncal Disculpe paisano, tengo que pescar Venga si otro día vamos a prociar Y hable con su amigo el doctor fiscal Encina no me echan también del puncal Encina no me echan también del puncal Encina no me echan también del puncal El negrito João Marcel, alias Moíno do Vento Un poco vive en Rivera Y otro poco en Lidramento En otro tiempo tenía Una sonrisa de milo Bon chapeu, rancho y cabalo La el baile de los domingos Mais estragó su fortuna Dice él con la depresión Y agora sozinho lenta Cuando él era sin señor Baila negrito, canta negrito Ríe negrito, brinda negrito Sufre negrito, llora Porque mañana hay que trabajar Cubierto de caña blanca Fue a victoria do Palmar Con un santo en el bolsillo Su orixá particular Allí visitó terreiro Do paes santo, do Xangó Con un collar rojo y blanco Gacha safe y xao y arroz Santo pae fala pra mí Eu sou boite a consultar Di cómo ganarle ao bicho Pra deixar de traballar Baila negrito, canta negrito Ríe negrito, brinda negrito Sufre negrito, llora Porque mañana hay que trabajar En el chui compró botines Amarelos, ve infaseros Y se fue a los isidoros A gastar bien su dinero Lo agarró la madrugada Entre yotis y chamarras Mas cuando el negro reía Parecía que lloraba Dos negritas lo quisieron Dos negritas lo dejaron Por otras dos que se fueron Y otras dos que se quedaron Baila negrito, canta negrito Ríe negrito, brinda negrito Sufre negrito, llora Porque mañana hay que trabajar Baila negrito, canta negrito Ríe negrito, brinda negrito Sufre negrito, llora Porque mañana hay que trabajar porque mañana hay que trabajar, porque mañana hay que trabajar. Si espuma fuera, si fuera, lo que el corazón quisiera, que tú fueras para mí. Si espuma sigue de pluma, lo que en el tiempo se esfuma de recuerdos que perdí. De tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo. De ti, de tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo de ti. Y en el desvelo mi anhelo, busca consuelo en un velo de sombras de lo que fui. Por lo que has sido perdido, por lo que fui en el olvido, por lo que diste y no di. De tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo de ti. De tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo de ti. Por el llanto que en mi canto fue tanto que no sé cuánto ni cuánto quedo de ti. Si espuma fuera, si espuma fuera, lo que el corazón quisiera, que tú fueras para mí. De tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo de ti. De tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo de ti. De tu recuerdo me acuerdo, pero en el ayer me pierdo cuando me acuerdo de ti. Cuando me acuerdo de ti. Cuando me acuerdo de ti. Yo quisiera algún puestito, senador no estaría mal. Porque llevo varias noches que me acuesto sin cenar. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. Dicen que los orientales harán, siembran y cosechan. Dicen que los orientales harán, siembran y cosechan. Y todo se lleva un gringo con el cuento de la deuda. Y todo se lleva un gringo con el cuento de la deuda. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. En la puerta de una cárcel hay escrito con carbón. En la puerta de una cárcel hay escrito con carbón. Aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. A un pobre que ha protestado lo mataron a las nueve. A un pobre que ha protestado lo mataron a las nueve. Y ahora tienen los fusiles, dele que come y que bebe. Y ahora tienen los fusiles, dele que come y que bebe. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies. El puente que junta berros siempre tiene el agua fría El puente que junta berros siempre tiene el agua fría Y mujer que se enamora siempre anda descolorida Y mujer que se enamora siempre anda descolorida Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies Hay que ver, hay que ver las de patas que tiene un cien pies Canta un rico en la bañera, canta un pobre en el arroyo Canta un rico en la bañera, canta un pobre en el arroyo Canta la rana en el charco y se va acabando el rollo Canta la rana en el charco y se va acabando el rollo Hay que ver, hay que ver, las de patas que tiene un cien pies Y si te pico la copla, ráscate que te hace bien